Arranca hoy el Festival Castellón Mare Nostrum. Música y ciudad se unen hasta el próximo domingo para llenar las principales calles y plazas de Castellón de cultura y arte. Más de 250 actuaciones gratuitas, 20 grupos de 14 estilos diferentes, se dan cita en Castellón en horario de mañana, tarde y noche. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, principal impulsor de este evento, que está organizado por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, ha invitado a todos los ciudadanos a disfrutar de estos días saliendo a la calle y viviendo de cerca esta primera edición del Festival Mare Nostrum. Espero que los ciudadanos disfruten muchísimo de este festival y vamos a ver cómo se desarrolla estos próximos cuatro días, con esa culminación en la Plaza Mayor el domingo a las siete y media. Animo a que disfruten, que pasen de nuestra ciudad y que disfruten también de todas las actividades que se han hecho paralelas en los restaurantes, en los bares. Música